Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Maldita sea, otro apagón, vamos pa' los bitchers a prender un vlog Viste que a people le do' un bofetón, Puerto Rico estoy un cabrón Estoy un cabrón, Puerto Rico estoy un cabrón Bitches amaldivas, yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy PRD, un saludo a mis vecinos Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no Ey, la capital del PRD, ahora todos quieren ser latinos No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón Ey, cuido con mi corillo que somos un montón Bring a motherfuckin' high Ey, cuido con mi corillo que somos un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!